El tiempo he perdido, ya he visto mi uso Cada parte de mi ya se ha perdido, sufrí una vida de abuso Me he perdido a mi mismo, me he postrado a tus pies Y aquí me encuentro en la cima del mundo, con unas pernas que vencer Jugué el juego, gané todo, grité a mi nombre muñeco en uso Este atome, queda una cosa que decir ¡Hey! ¡Hey! ¡Jódete! Aquí está mi renuncia, ¡Jódete! Por haberle jolé las rosas ¡Díganos! Mientras te observo y pronuncio ¡Jódete! Interesante canción, me pregunto a quién estarán jodiendo ¡Es sobre ti! ¡Espera! ¿Eh? He aguantado mierda Bajo tu pie aplastado Sufrí por tu avaricia Tortó por mamá una fortuna Que has robado ¡Golpí el muro! Ya me cansé De tus llamadas Responde Hoy termine Queda una cosa que decirte ¡Hey! ¡Jódete! Debí decirlo antes ¡Jódete! Cuanto humor voy a cortarlo ¡Jódete! ¡Muérete! ¡Besta mi culo puta! ¡Jódete! 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 ¡Muérete! 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 ¡Suscríbete!